hola cómo están bienvenidos bienvenidas a mi canal este supernova tarot mi nombre flor en este vídeo les traigo un interactivo para que elijas en base a tu intuición una opción y el tarot te va a contestar sigo esperándolo esperándola o debo pasar página vamos a usar tres de ex diferentes para que puedas elegir tarot rider white tarot 8 en tarot egipcio podés elegir opción gatito blanco o flor rosa bola de cristal o flor amarilla gatito negro o flor verde conecta con lo primero que se te venga en la mente la primera opción y esa va a ser tu respuesta al anhelo de tu corazón si te recomiendo que claramente elijas al horápulo de hoy bien y esto es una lectura general así que conectada con lo que es para tu vida y lo demás vuelve al universo bien porque así funciona la magia del tarot si vamos a barajar entonces las tres opciones para que tengas para elegir si antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal supernova tarot que actives campanita de notificaciones si te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos cuando hago el tarot en vivo streaming en vivo no te lo pierdas que está súper divertido hoy seguro va a haber un activo así que aprovecha activa campanita si youtube te avisa cuando estoy en línea compartí este vídeo amigos y amigas para que también tenga la respuesta del tarot y no te olvides de darme tu apoyo con un like bien sigo esperándolo sigo esperándola o debo pasar página vamos a ver qué contesta el tarot bien si consideras que hace tiempo que ya esperas algún avance si o que aparezca tu persona especial te recomiendo que mires este vídeo sacar las cartas para cada opción sigo esperándola sigo esperándolo 5 cartas egipcias 5 cartas 8 y 5 cartas raider white perfecto perfecto ahora si conecta con tu respuesta opción uno gato negro tarot egipcio o flor verde opción 2 bola de cristal tarot hoyos en opción a flor amarilla tarot opción 3 gato blanco tarot rider white flor rosa muy bien comenzamos con la opción 1 a poner acá las otras opciones opción 1 tarot egipcio vamos a ver qué cartas salieron vamos a leerlas todas al derecho debo seguir esperándola esperándolo o debo pasar página y se ven bien perfecto bueno mira claramente es una persona que aún sigue teniendo esas ganas de seguir estando solo sí pero estamos hablando de una persona que quiso terminar con el pasado eso no significa que no tenga sentimientos pero en este momento está claramente muy juiciosos y pensando en los pros y los contras de toda la situación donde sabe que todo es cíclico todo se mueve todo cambia y que quizás en un futuro es probable que vuelva a haber una cerca mientras ustedes dos y la limita me habla de esa persona que siente en su corazón muchas ganas de que haya un cambio muy profundo sí donde hubo sentimientos claramente donde fue una persona que te dio todo lo que pudo sí pero bueno las malas decisiones hicieron que esta relación no pudiera llegar a destino o en puerto sí porque bueno esta persona en este momento se aísla para meditar está totalmente solo o sola para tomar decisiones para claramente sabe que los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia vivida sí entonces sabe que esta persona lento pero seguro puede ser que a futuro puedan llegar a tener nuevamente una emoción muy fuerte de ustedes pero necesita poner distancia en este momento sí la rueda de la fortuna nos habla de esta situación que se va a ir moviendo lenta lento pero segura si la muerte nos habla de que acá se está dando una transformación muy fuerte entre ustedes dos interna donde claramente son transformaciones de raíz y donde surge un gran cambio bien y se transforma aquello que uno no le gusta la justicia me habla de la situación donde está tratando de que está tratando de ver los pros y los contras sí donde claramente quiere ver cuáles fueron los errores que cometió para no volver a cometer el futuro y la resurrección sí que es el arcano mayor de la situación que vuelve a resurgir es un arcano mayor que da muchas esperanzas esperanzas si elegiste esta opción sí porque nos habla claramente de una situación que se va a volver a dar algo del destino que ustedes dos donde resurge nuevamente la la relación acá se ve no sé si es un faraón que está ya acostado ya está en su tumba pero bueno por ejemplo los cercanos mayores raider white es un ángel que con su trompeta resurge a los muertos los vuelve a dar vida así que una situación que va a volver a resurgir por destino sí podría decirte que la relación que tuvieron está esta ruptura caramática que tuvieron que vivir para aprender los dos de los errores va a ser sumamente beneficiosa porque va a haber un resurgimiento de relación así que si elegiste la opción uno claramente no pases página atravesar la situación que estás viviendo que fluya por completo que es algo que tienen que vivir para aprender y bueno en un futuro es probable que se vuelva a dar otra conexión entre ustedes dos sí hermosas cartas a no perder la fe no no bajar los brazos y a darle tiempo al universo que se encarga les puedo asegurar de acomodar todas las fichas en su lugar y quien dice que a futuro bueno puedan tener una relación mucho más linda y sana y duradera así hermosa opción uno vamos a dejar esta carta arriba que es la más alentadora la resurrección tenemos acá bien vamos con la opción 2 debo esperarlo o esperarlo pasar página muy bien bueno acá nos habla claramente si estas cartas de una persona que se da cuenta de lo que perdió sí que claramente le encantaría tener un avance de demostrarte los sentimientos que no se han perdido sí vemos acá una situación que sigue igual creciendo aunque crezca entre piedras y rocas estas flores siguen brillando porque acá sigue habiendo amor mutuo el arcano mayor por ejemplo del mundo que es la conclusión nos habla sobre esa situación que tiene que prosperar tiene que claramente llegar a su fin todavía está en proceso esta separación y este cumplimiento de etapa sí pero claramente habla también del éxito total y absoluto que tenemos en cualquier situación que nos pongamos en mente sí entonces acá estamos viendo una persona que se distanció por quizás bueno alguna infidelidad o alguna situación que contrae más personas o bueno podríamos ir más para ese lado pero que se dio cuenta lo que perdió que claramente está pasando por ese proceso de maduración y evolutivo que hace que uno realmente valore lo que tiene y y lo mundano quede en otro plazo porque bueno en otro aspecto porque claramente esta persona quizás se movió mucho en el área materialista y bueno ahora está teniendo claramente esas epifanías o esas visiones de bueno espirituales sí donde uno empieza a valorar lo que perdió sí claramente esta persona al tener al caro mayor de darse cuenta que es el carro sí quiere tomar las riendas de la situación así que que no te sorprenda que aparezca muy pronto en tu vida con bueno mostrándote realmente un cambio muy profundo que tuvo sí porque se siente realmente realmente siente que metió la pata que metió la pata hasta el fondo y bueno le encantaría poder tener una reconciliación y bueno avanzar nuevamente y proyectar algo claramente donde se haga justicia el amor que sienten sí esta carta me habla muchísimo sobre eso sobre están analizando constantemente todas las equivocaciones que tuvo esta persona y darse cuenta que perdió su amor y bueno necesita ese equilibrio para ser justo sí donde sean justos con él como él no es con los demás entonces eso es lo que quiere algo estable y en este momento analítico analítico que está teniendo de pros y contras claramente decide elegirte nuevamente para tener a futuro esa esa nueva y renovada conexión sí así que bueno si elegiste opción 2 no pases página porque claramente es una persona que muy pronto se va a decidir a hablarte y a que tengan una nueva conexión entre ustedes sí muy buena esta lectura yo sé me encanta que salgan positivas vamos a ver que sale rider white así tenemos espacio y vamos ahora con gatito blanco flor rosa rosa rider white y vamos a ver que dice esta opción y bueno creo que las tres respuestas van a ser súper positivas me pone recontenta la verdad que no veo ningún no ninguna de la respuesta y ninguna de las opciones opción rider white me sale loco la templanza la rueda de la fortuna el mago y el carro estamos viendo también a una persona que decide tomar las rendas de la situación y decide volver volver a tener una conexión con vos el loco habla mucho sobre esa persona confianzuda sí que claramente ya perdonó ya perdonó se tenía que perdonar ya perdonó ya el pasado las cosas feas del pasado para esta persona ya pasaron página realmente si eso es algo buenísimo si esta persona fue la causante de la ruptura bueno en realidad siempre son 50 y un 50 pero si bueno hubo algo más declinado para este lado yo diría que ya está arrepentida o arrepentido y tiene muchas ganas de que haya otra comunicación entre ustedes si el loco habla muchísimo sobre esa ese salto de fe que uno da hacia una situación el volver a apostar a algo si claramente habla sobre una persona que decide saltar por el risco decide nuevamente buscar esa flor que tiene en su mano porque tiene el corazón en su mano porque claramente no olvidó extraña muchísimo muchísimo y bueno acá habla mucho sobre el principio o el fin de una etapa en cuanto al fin de una etapa claramente es el fin de la relación porque ustedes ya ya no están más juntos pero acá hay un principio una nueva nuevo acercamiento sí y y bueno esos proyectos nuevos que vienen claramente son para poder construir algo nuevo sí no tiene nada que temer esa persona al salirme de la templanza yo te diría que bueno reforzamos lo que dije anteriormente porque esta carta habla mucho sobre el equilibrio entre lo material y lo espiritual sobre la comunicación sobre las llamadas telefónicas que esperamos o sea esta persona claramente quiere reanudar el vínculo y al salirme agua cuando hay agua en una carta hay sentimientos hay emociones hay fluidez y claramente esta persona no olvidó su corazón sigue involucrado y y bueno acá habla mucho sobre un buen entendimiento que las cosas fluyan que todo se den su justa medida que haya adaptación a las nuevas circunstancias bien al salirme la rueda de la fortuna nada ya te digo que es un éxito rotundo que acá se vuelve a formar una pareja porque la rueda de la fortuna habla sobre ese éxito que vas a tener sobre que las cosas son cíclicas nada es estático y permanente que todo avanza todo cambia que si en algún momento tuvieron muchos inconvenientes por no sé vamos a ponerle celos eso ya se superó ya se avanzó ya se evolucionó no van a tener los mismos inconvenientes que antes porque ya evolucionaron como dos personas maduras que son si al acompañarme al mago yo te diría que claramente tenés todas las de donar porque el mago habla sobre una persona situación que dispones de lo que necesitas para conseguir tus objetivos y bueno claramente ese objetivo y ese eneno del corazón todo lo podés todo lo podés superar todo lo podés hacer si con el mago y el carro me habla que agarras las riendas de la situación vas para adelante esta persona va para adelante te va a venir a buscar te va a llamar te va a mandar un mensaje un whatsapp lo que fuese pero claramente tiene todas las intenciones con las partes que me salieron si en ninguna lectura me salió una torre que ahí ya podría decirte bueno acá podemos ver un fin pero no nada que ver son todas cartas super alentadoras de movimiento de acción en inmediato si así que si elegiste la opción 3 gatito blanco rider white flor rosa ya te digo que muy pronto esta persona aparece en tu vida claramente arrepentida y con muchas muchas ganas de empezar algo nuevo si porque lo viejo ya está ya se probó de esa manera no funcionó nuevas cuentas nuevos resultados mi deseo del corazón que esto se cumpla si les agradezco por darnos el apoyo con el like no se olviden de compartir amigos y amigas activan campanita y suscríbanse al canal espero que les haya gustado este interactivo para irme echando con algo nuevo y ahora en un ratito sigo subiendo vídeos para expareja les mando un beso grande para todos y que tengan un día hermoso chau hasta luego gracias 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 y